Buenas tardes a todos los presentes. El Partido de Trabajo en Quintana Roo manifiesta su respaldo absoluto a la minuta de reforma para que el Estado mexicano ejerza su rectoría sobre las vías férreas. Este paso es clave para garantizar la seguridad, la soberanía de la Nación, el control estratégico de un recurso fundamental para el desarrollo económico y social del país. Con esta reforma, el Estado mexicano retoma la potestad de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, una medida que restablece un derecho que beneficia a millones de mexicanas y mexicanos. La posibilidad de otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares sigue bajo la rectoría del Ejecutivo Federal. Es un mecanismo que permite una administración eficiente de este servicio, manteniendo el dominio sobre las respectivas vías de comunicación conforme a las leyes de la materia. En Quintana Roo entendemos la relevancia de esta decisión para mejorar la conectividad y potenciar el turismo y la economía de la región y celebramos que el Estado recupere el control sobre la infraestructura tan crucial. Estamos convencidos de que esto permitirá la creación de nuevas oportunidades de empleo, la mejora de transporte público y el fortalecimiento de nuestra soberanía, elemento que está en consonancia para los principios de justicia social que promovemos desde el Partido del Trabajo. Respaldamos esta medida porque creemos firmemente que el desarrollo de México debe estar en las manos del pueblo y sus representantes, priorizando siempre el bienestar colectivo y la defensa de nuestros recursos. Con esta reforma, el país avanza hacia un modelo de desarrollo más justo y equitativo. En el transporte ferroviario será un pilar fundamental. El PT Quintana Roo seguirá apoyando toda medida que refuerce la soberanía y el desarrollo de nuestra nación para la justicia social y el bienestar de todas y todos. Es cuanto.